El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha visitado la sede de Foyicho en Málaga, en la que se están fabricando los respiradores Andalucía Respira. Un respirador que se ha desarrollado en un tiempo récord de 20 días y que, según ha dicho, es la mejor prueba de esfuerzo conjunto de nuestra sociedad, de la más fructífera colaboración público-privada y de una ejemplarizante transferencia de conocimientos entre nuestra universidad, nuestros institutos especializados y el empresariado. Moreno ha manifestado que estos respiradores son un ejemplo claro de la innovación, el desarrollo de la investigación y de la audacia que existe en Andalucía, al mismo tiempo que ha explicado que países como Colombia, México y Ecuador ya han mostrado interés en ellos. Estos respiradores van a cubrir las necesidades frente a la pandemia del coronavirus y, además, son un ejemplo de solidaridad porque están abiertos a las necesidades de los españoles y del mundo. De este modo, ha explicado que los primeros trabajos para pasarlo de la teoría a la realidad y ajustarlo a los parámetros pertinentes comenzaron el 19 de marzo y ha aseverado que desde entonces han sido muchas más jornadas de reuniones, pruebas, ensayos y certificaciones coordinadas por la Fundación Progreso y Salud, adscrita a la Consejería de Salud y Familia. Tareas que concluían el pasado día 10 de abril con el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. El presidente de Andaluz ha calificado la fabricación de estos respiradores como un granito que demuestra, una vez más, el buen hacer y cualificación de la Andalucía puntera a la vanguardia innovadora y emprendedora y ha incidido en que toda nuestra comunidad está en deuda con su creador y alma mater, el doctor Ignacio Díaz de Tuesta. Así ha resaltado que su fabricación ha contado también con la colaboración de un equipo multidisciplinar que ha aportado lo mejor para hacer posible esta proeza que salva vidas y que está conformado por los profesionales de los hospitales regional y Virgen de la Victoria, investigadores del Instituto de Investigación Biomédica y profesores de Ingeniería de la Universidad de Málaga. Cosas como esta demuestran nuestra capacidad de resiliencia porque en los momentos difíciles somos capaces de sacar nuestro talento y poner en marcha algo tan importante como es el hecho de salvar vidas. Al respecto, ha puntualizado que a día de hoy están en funcionamiento un primer turno con capacidad para generar 30 unidades pero que la previsión apunta que cuando los tres turnos sean establecidos para su fabricación y estén en marcha, se fabricarán un total de 480 unidades. Concretamente, las primeras 300 unidades serán para el Servicio Andaluz de Salud y el resto estarán a la disposición de otras comunidades que lo necesiten así como de otros países que ya han demostrado su interés.